¿Qué es lo que hay que cambiar? Voy a intentar no ser demasiado extenso ni demasiado técnico. Desde el día 7 de mayo de 1880 hasta el día 28 de julio de 1988, la definición de zona marítimo-terrestre, que es dominio público, zona marítimo-terrestre, zona hasta donde alcanzan los temporales, ordinario, fue pacífica y nadie se puso tenso por culpa de esa definición. En el 88 de esta ley se cambia pensando con error, con error técnico y error político, que cuanto más, mejor. Y el cuanto más mejor es un error. Y dicen no, ahora los temporales y ordinarios no, los máximos temporales conocidos. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Que las zonas saltaron el día 13 de marzo del 2008, el paseo marítimo de Gijón, de Santander, y de San Sebastián y de otras ciudades del Cantábrico, eso luego ha vuelto a pasar y antes pasó también, y el gobierno se encuentra con el dilema de que ahora ¿qué hago yo? Porque tendría la obligación de declarar dominio público esas zonas. Es más, es más, están diciendo los tribunales que el dominio público no es por naturaleza y no porque lo diga un deslinde. Con lo cual, si nos atenemos a la sentencia de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, del casco viejo de San Sebastián y otras partes de Santander, de Gijón y de otras ciudades del Cantábrico, es dominio público ya. Lo diga el gobierno o no diga el gobierno. Entonces, esto es una situación que no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sentido. La sociedad no puede ser rehén de un capricho de la naturaleza y yo creo que es racional y nadie se tendría que ofender si volvemos a la definición de dominio público como temporales, ordinarios, zonas y tribunales terrestres, que durante 108 años ha sido buena. Cambia vuestra valor. Entonces la propuesta es cambiar a la definición antigua. Y esta es la propuesta. Hay una serie de situaciones concretas y particulares sobre las cuales paso rápidamente que se ven afectadas por el concepto de zona magnético-terrestre y que pedimos que no se ven afectadas. Porque cuando se invade, cuando el mar invade un canal o un lecho marino o algo parecido, eso también es dominio público porque lo hay que hay en el mar. ¿Qué son los molinos de marea? Son joyas de la etnografía en donde desde época medieval se ha aprovechado la fuerza de las mareas, se escava una zona, se deja que entre el agua, la marea alta, y cuando va a salir ese agua, por gravedad, mueve unas palas y se muele el trigo. Bueno, como son zonas que se inundan, las personas que tienen, las cortadas personas que tienen los molinos de marea, están teniendo el problema de que dicen, bueno, esto es dominio público y esto lo ha perdido casi. Lo mismo con la salina, esto es a Lanzarote, voy a dar un ejemplo, se inunda y como se inunda es dominio público. Entonces, ¿quién se va a meter a hacer ahí un negocio? Nadie. Y los pobreos de las rías del norte de España, que son zonas donde a las rías se le han puesto, pero ya en épocas muy antiguas, un omurete para evitar la inundación durante la marea alta. Esas zonas son zonas muy ricas de pasto, que se privatizaron en época medieval y se han estado utilizando justamente para pasto. Son una zona muy visitada por las aves palustres, las especies palustres y las aves marinas, y los ecologistas locales están muy de acuerdo con que los correos no sean dominio público. Pero con arreglo, arreglamento de costas, los correos son dominio público porque se dice que todo muro que impida por medios artificiales la inundación natural de un terreno se tiene por no puesto y entonces los terrenos secos que hay más allá son dominio público también. Eso yo no digo que no esté bien, que está bien, pero que hay que atender a casos y situaciones concretas y estos tres casos yo creo que necesiten atención.